Conozco el compostaje a través de la universidad por una materia llamada nutricionalística, que se impartía en la licenciatura. Buscaba ver la nutrición como a partir de otras fases de un todo, por así decirlo. Entonces también se producían alimentos ahí, y estaban viendo de qué forma transformar estas prácticas agrícolas o de cultivo de una manera más sostenible. Que sí fuera la producción de alimentos saludables, pero también que no impactaran de manera negativa en el ambiente, ¿verdad? Entonces a través de esta materia se trabajaron diferentes estrategias, como lo fueron las compostas. A partir de ahí empiezo a tener el acercamiento con lo que fue la lombricomposta, lo que fue la composta tradicional y el té de composta, entre otras más. Existen muchas más prácticas, sin embargo, estas tres fueron las que más trabajamos en esta parte de nutrición. Cuando yo egreso en 2020, pues tenía un trabajo de investigación con el cual me iba a titular, que se llama Contenido de proteínas y minerales en guansontle, de producción orgánica con dos tipos de composta. En este trabajo de investigación para tesis, logré obtener grandes beneficios del compostaje. Entonces ahí es donde me empiezo a adentrar, empiezo a buscar, empiezo a investigar el por qué voy a utilizar esta técnica y también este alimento. Entonces, realmente esta técnica se nos fomenta en lo que es la cultura de nutrición para estilos de vida sustentables, ya que estuve haciendo el servicio social en un cuerpo académico de la misma licenciatura, llamado así también nutrición y estilos de vida sustentables. Entonces, a partir de esta vertiente o de esta visión, empezamos a trabajar esta parte de la producción orgánica a través de los abonos orgánicos también. Algo que me gustaría rescatar o resaltar como tal, es que en lo que es el servicio de alimentos de nutrición, existen restos, por ejemplo, o residuos, todo lo que se desperdicia de las ensaladas o de todo lo que es del comedor como tal, de los alimentos. Y estos alimentos, lo que son las lechugas, no sé, cáscaras, residuos de fruta y verdura, se van a una pila de compostaje que está en el laboratorio de seguridad alimentaria, ahí mismo en nutrición. Entonces, realmente estamos viendo que se pueden disminuir la cantidad de residuos de, pues de cómo se puede llamar, del hogar, ¿no? Residuos de la cocina. Y de esta manera estamos, se está trabajando en nutrición de esta forma. No sé, se aprovecha este tipo de residuos para fertilizar algunos otros alimentos que se están cultivando en el mismo laboratorio de seguridad alimentaria. Este tipo de prácticas, por ejemplo, inicié con huertos escolares, la promoción de huertos escolares, la promoción de prácticas de abonos orgánicos como lo fue la composta, el compostaje como tal, y también la, pues el plantar árboles, lo que es como, lo que se llamaría como reforestación o recuperación de áreas verdes. ¿Por qué te comento esto? Porque en algunas escuelas suelen remover a ciertos árboles y no tienen la cultura de volver a recuperar esos árboles, ¿no? Y existen varios profesores que saben que trabajo esta parte de la producción orgánica de alimentos, de la sostenibilidad, de toda esta parte del compostaje. Entonces, me mandan a hablar o me dicen, oye, ayúdame con tal proyecto. Actualmente la nueva escuela mexicana, pues se trabaja por proyectos y busca como integrar muchas, como muchas partes de un todo, ¿no? Por así decirlo, de diferentes asignaturas, disciplinas. Y a veces llevo este tipo de técnicas a escuelas de nivel básico para que se fomente esa cultura de cuidado con el medio ambiente. Esa es principalmente mi visión. Gracias. Gracias.